R.R.R.C.A.M.G.A.N. En tu mata, que no se mea de ti La temporada, que espero el topis En tu para revivir vivo tiempo Salva su tiempo, tú dime dónde va En tu mata, que no se mea de ti La temporada, que espero el topis En tu para revivir vivo tiempo Salva su tiempo, tú dime dónde va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!